No señor, no señor, el celular no, el celular no, el celular no, diciendo cierto ¿Cómo es? No pienso hacer nada de pescado, ¿qué es la próxima? ¿Puedes ver qué hacemos ya mucho? No sé, me acuerdo ¿Aquí es que fue lo que fue? ¿Pescado? Pescado ¿Cómo vamos a salir? Es casi llenar con las marchas